Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el casa pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Hoy te corre por la mía, relájate Prometí que no iba a hacerte daño Si me siento aún extraño, soy el que se quedó en tu piel Y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas El pared más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tú en el sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas El pared más cabrón si tú te sueltas El pared más cabrón si tú te sueltas Fluya, fluya, sabe lo que quiero baby, fluya A ti muchas te envían pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya bajamos tensión Y ya bajamos tensión, vine a buscarte, tú sabes la intención Perriamos esta canción, después me dice más que te pareció Y yo no sé, me lo veo contigo, estaba ruteando pensando si salí del caserío Quiero probarte que sea esta noche Bebé me trae la corta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tú en el sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El pared más cabrón si tú te sueltas El pared más cabrón si tú te sueltas Gracias Mendoza, La Rioja, San Luis Gracias Salta y Jujuy Gracias Formosa, Chaco y Misiones Por el aguante y el cariño de siempre Nos vemos pronto Chau